Esto va para mis niños, Danielita y Víctor, los quiero mucho. Arriba ardeo la feina, en plena barbus que parquín, y llorga fácil sin metro, al oro que no te embauquín. Mare me va con molesta, caminaran en la que está no, la chaqueta tuta molla y a que está frela peus. Busco y busco un porcho, un zafrán, mare me va con molesta, la neu sobre el cap. Mare me va con molesta, caminaran las que está no, la chaqueta tuta molla y a que está frela peus. Busco y busco un porcho, un zafrán, mare me va con molesta, la neu sobre el cap.